¡Aplausos! 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 Diez y media de la mañana los medios estatales dejaron de emitir señal en Sucre cuál va a ser la posición que va a dotar DINACOM sobre este tema. Ya lo hemos hecho, en primera instancia hemos pedido de los organismos que defienden la libertad de expresión, lo mismo hemos pedido de parte de organismos que defienden los derechos humanos. Vamos a exigir de igual modo, ahí están y creo que, discúlpeme, en la Madonna, los cuatro líderes fundamentales en esta toma, llamar a ellos seguramente pacífica, pero hemos visto de forma violenta como se han interrumpido las emisiones de Canal 7 Televisión Boliviana, lo mismo de la red Patria Nueva. Están promoviendo violencia, ¿no es cierto?, contra las personas, estoy hablando de la seguridad de las personas, incluso contra la integridad física de las personas, no hay seguridad, no hay garantías en la ciudad de Sucre, hay persecución, hoy justamente tengo que decir con claridad, han tomado las oficinas de la prefectura, de la brigada parlamentaria, que es una institución del Estado, el Estado somos todos nosotros, de todos los chuxaqueños estas instituciones, y por otro lado también han callado los medios de comunicación, principalmente Canal 7, Radio Patria Nueva, inclusive se dice, esperamos que la investigación rápidamente, creo que han robado inclusive algunos instrumentos de Canal 7, cabeza del rector de San Francisco Javier, de la Universidad de Chukisaca, una de las universidades más antiguas de Sudamérica, pero esté con estos afanes y además al estilo terrorista, discúlpenme, estoy diciendo con claridad, porque antes que se instale el cabildo de Tarabuco, justamente en el camino, estaban esperando, no es cierto, no sé para qué, pero con dinamitas. Hemos mostrado ya las imágenes, una funcionaria municipal, sorprendida en su mochila con dinamita. No solo ella, seguramente, habían varios jóvenes que estaban con esa afana, sembrando miguelitos todo el camino, no es cierto, estos atentados ya van contra la seguridad y garantías, constituciones de las personas que tenemos de acuerdo a la constitución política del Estado. Entonces, esto preocupa de qué democracia ahora pueden hablar. Estos grupos irregulares, a la cabeza del rector, cuando decían, vamos a defender la democracia, ¿están defendiendo ahora la democracia o es que están incitando a una dictadura o están practicando la dictadura? Eso es una pregunta que queda en toda la población, en toda la ciudadanía de Chukisaca, del pueblo boliviano en su conjunto. Bueno, este grupo irregular, ¿por quiénes más estaría conformado, diputado? Bueno, principalmente, por algunos jóvenes, y esto la investigación, porque ya hemos puesto la denuncia ante el Ministerio Público, se dice, de otros departamentos, y algunos estudiantes de la universidad, incitados, obviamente, por el propio rector de la universidad. Oye, al signo pienso.